¿Qué tal? Soy Erika Silinski, bienvenidos al restaurante Ibar, luces de la artesanía, es un proyecto que hemos trabajado en conjunto con el Mincetur y lo interesante es que hemos trabajado productos y diseños innovadores con 90 artesanos de Lambayeque, Piura y Amazonas. Por ejemplo, acá hemos trabajado una serie de cojines de colores con los colores del arcoiris en paja palma, que es un material que se trabaja en Lambayeque. Acá, por ejemplo, hay una serie de maceteros que los hemos hecho con los mates burilados, también son de Lambayeque. Acá tenemos una serie de sockets diseñados con la cerámica de chulucanas y con eso se pueden hacer grupos de iluminación. Este es el espacio de comedor del restaurante y en el aire hemos colocado una serie de lámparas que están hechas con cinta tejida en telar de cintura por las tejedoras de Amazonas. Esta es una serie de lámparas muy importante porque es una serie de lámparas hechas con los artesanos de chulucanas, diseñadas en nuestro estudio, fabricadas por ellos. Están inspiradas en las formas escalonadas de las pirámides de las culturas antiguas norteñas y trabajadas en círculo porque lo que los artesanos en chulucanas trabajan más es el torno. Este ambiente es el bar. La idea del bar, el concepto del espacio de bar estaba inspirado en las tumbas reales del Museo de Sipán. Entonces hemos querido rescatar como pieza protagonista esta lámpara que la hemos hecho inspirada en la vestimenta del señor de Sipán. La pieza está trabajada por las repujadoras de aluminio de Túcume. La lámpara tiene casi mil piezas de repujado. Los cojines están tejidos por las señoras de Ciudad de Teng con paja palma y son reversibles. Este es un cofre súper bonito que ha hecho un artesano en Amazonas. Cada piecita es una nuez, es una rodaja de nuez y este es un trabajo muy bonito que él hace. Lo que puedo rescatar de esta experiencia es de cuánto podemos personalizar nosotros nuestro propio diseño utilizando las técnicas y el trabajo de nuestros propios artesanos y mostrarnos al mundo con una imagen más propia.